Estas calles son, Nimrod, Jonathan, adelante. Así es, compañeros, en el estudio de HCH Televisión Digital estoy con Noemí Ramírez, doña Noemí. Aquí ustedes están bastante preocupados. Estamos preocupados por los daños que hemos recibido, pues en la casa tenemos en construcción y hemos recibido daños, bastante cemento, pues la arena se la llevó, dos bultos de arena y que se haga la voluntad de Dios. Pues siempre estamos esperando que Dios calme esta tempestad porque hemos estado de las 4 de la mañana pasando cosas, lo más importante, pero sí hemos recibido daños, bastantes. Está llena, se vio en toda esta comunidad. Como no, está afectada Sonia, mi hermana Rosmery, todos hemos sido afectados porque se salió la quebrada y es una sola barbaridad, de las 3 de la mañana andamos. Varias gallinas se han ahogado. Como no, se ahogaron gallinas, todos se llevaron cosas, la corriente de agua. ¿Los cerdos también? Como no, hemos recibido bastantes daños materiales, que gracias a Dios que contamos con vida todavía. ¿El ganado está en peligro también? Como no, mi hermano el ganado lo tiene en peligro porque todavía no baja la quebrada. Sí, entonces estamos esperando, ojalá, pedimos el apoyo. Si sigue lloviendo aquí, podría ser catastrófico. Como no, necesitamos el apoyo porque si continúa la lluvia, pues puede ser que continúen los daños. ¿Qué llamado le harían a las autoridades? Pues le hacemos el llamado a las autoridades que estén pendientes porque si esta lluvia continúa, pues mi hermano también está en peligro con su ganado, no lo puede pasar de un potrero a otro debido a la quebrada que está bien llena. ¿Son varias viviendas aquí? Como no, varias viviendas, mi hermana Rosmery, mi casita, Dennis, mi sobrino, todos estamos afectados. Aquí la situación es bastante difícil, compañeros, donde se encuentra totalmente inundado, acá en este sector, en el Culebrero específicamente, donde si siguen las lluvias podría ser catastrófica la leyenda. Con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias.